La tiene Juan Pablo Baulet, Baulet para Pavel Ivano, abierto, tira para 3, se queda corto, rebote de Johnson, hay doble de Bahía. Revierte y se la da al búlgaro Ivano, que tira para 3 de nuevo, hay triple de Bahía. De atacar con Miquel que se frena y va a tirar para 3 el extranjero, hay triple de Atenas. Fiel Herub, que no llega a cortar bien por González, que lo hizo pasar de largo, va para adentro Luciano, tira para 2, es doble de Atenas. Se venían tirando manatazos con Lava, que también va Miquel para adentro, que intenta tirar, lanza con Tablero, es doble de Atenas. Luciano González, sale el Bruno Lava, que para tirar, la tiró Bruno para 3, triple de Atenas. Bajo Manuel, abre la pelota para Luciano González, que va a tirar, lo hizo pasar de largo a Yaman Levy, va para adentro, es doble de Atenas. Por el medio de los dos y lo engancharon. Diego Logripo a 90 grados, lanza para 2, pero no puede, la tiene Juan Manuel Torres Torres para Bruno Lava, que que tira para 3, es triple de Atenas. La tiene Fiel Herub, que intenta romper, va para adentro, máximo, que tira una bandeja, ¡volada! Martín Fernández cachetea el balón y lo abren de nuevo, Hassen para Fernández, Fernández para 3, es triple de Bahía. Va Bruno Lava, que a toda velocidad tira paja, intenta tirar, no puede, se la da Juan Manuel Torres, que tiró para 2, doble sobre la chicharra de Atenas. Y ahora sale de la zona pintada, se la dan a Johnson para adentro, hay falta y hay doble para Bahía. Y a correr ahora con Juan Pablo Baulet, que le mete velocidad, va Baulet para adentro, tremenda la volcada de Juan Pablo Baulet. Y sale Pitu Rivero para tirar, no puede, se la dan a Logripo, que tira para 2, abierta a 90 grados, va el calvo, jugador de Atenas para adentro, con todo el oficio, con toda la tranquilidad. Decide poner la pelota en el eje de cancha para Diego Logripo, que se saca de encima con el brazo a Juan Pablo Baulet.